¡Suscríbete al canal! 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 de los leones que es de 5 así que eso se les descuenta a ellos y el dado va a ser para las cobras muchas gracias producción muchas gracias pero ahí está el dado, láncelo salgamos de eso salgamos de eso, dado para las cobras salgamos de eso una vez ya un 5, ahí rápido, otro 5 no, 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 un 20 el que quiera revisarlo el video está en las redes sociales para que lo analicen y vean que estamos en lo cierto espérate Cami, espérate que que salga el 5 ay no te creo 5 comentarios nunca me había salido bueno les quitamos 5 y les salió 5 bueno para que vean donde está el tomador de serpientes bueno que conste si tú lo dices que soy el tomador de serpientes, yo no dije nada oigan espérense, dijiste algo que el video donde está porque yo si quiero verlo o sea de verdad yo no vi claro si porque en este momento deben estar diciéndolo ay como así pero que es lo que está reclamando Cristina pero es que no nos han dicho no nos han explicado nada no se que y todo lo que seguramente ya están escribiendo en redes sociales pues vayan por favor a todas las redes de Guerreros así como cuando hacemos con la red 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 clarito oye sin problemas sí claro porque estamos de afán necesito sumar necesitas sumar además ese 5 Bueno, pero vamos a las redes ya Allá está el video explicativo Por ahora, prepárense Porque ya está listo El Super Circuito ¿Por cuánto, Cami? Por 50 puntos No te creo, ¿por cuánto? ¡Ay, sí! Por 50 puntos ¡No puede ser, Cami! Vámonos, vámonos Juicioso, mis leones Vamos a sumar, eso quiere decir que Se aumenta la tarifa Y hoy hay 60 también ¡60 puntos! Madre mía, qué tarde nos espera Solo hora y media de programa A las 7 y media terminamos esto hoy, ¿no, Cami? Entonces, juicioso, no se me vayan Preparados, equipo En 3, 1 Ahí arranca el agua Que querían apenas para bajar los humos Ahí están, ahora tienen todo en su mano La ronda limpia, ahí está todo Y por supuesto, ya van a llegar A ese momento polémico de ayer Vamos, mis leones, vamos Se lanza, llega Mateo Rápido, toma ahí Ahora sí, el guante en mano Al cerrucho Le dijeron que se devolviera Bien metido Porque hizo mal el paso Ah, claro No ha cruzado toda la franja verde Exacto Y ahí tiene que quedar bien anclada Aprovecha Mateo Ya cortó Toca la campana para los leones Sigue avanzando Hoy están en juego, familia Este que es el supercircuito Por 50 puntos de ayer Pero el de 60 puntos Eso está mejor dicho Que arde Elevándose, elevándose Elevándose Ya avanza el león Tenemos aquí el jaguar Rápido avanzando Los saludamos a esta hora Familia Día intenso Competitivo Aquí en Guerreros Cobras Adverso, leones Paramos ahí ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Paramos No me digan que hay un reclamo De las cobras No puede ser No me digan Bueno ¿Qué pasó? Resulta que Tanto leones Como cobras No pasaron la línea verde En el caso de nosotros Nos pararon Hicieron devolver a Huaca Pero ya nuestro juez Danilo lo vio Y pues por eso el juego se para O sea, es decir ¿Qué pasó? ¿Que los leones Tampoco pasan la marca? No, fue así Le invito a producción Estaban teniendo Dos instrucciones distintas Ya entiendo Ya entiendo Dímelo ¿Quién habla por ahí? Bueno, no O sea No puedo discutir con Yaya Porque la verdad Uno en ese momento De pronto no se fija mucho ahí Siento que sí la pasé Me gustaría verlo Me gustaría verlo Ok, ok Yo quiero decir algo Sí, porque Madrino, disculpa Sí, dale, dale Independientemente Si se pasa o no A nosotros nos dijeron Que no había necesidad De pasarla Pero Es por eso Entonces a mí me devolvieron Porque no lo había pasado Pero yo digo ¿Por qué? Si no hay necesidad De pasarla Solamente con que estén En el top Huaca, tranqui Pero es que los dos Cometieron el mismo error No, pero espérate Porque mis leones Quieren que sea revisado Porque Huaca Andan ni siquiera la toca Creo No, es que no había obligación Padrino No es obligación Pero entonces ¿Para qué está la línea? Entonces ¿Para qué está la marca? Lo que pasa es que En este caso Estamos hablando Porque a Huaca Se le para y se le devuelve A los leones No Miren, miren Quiero que se desaclare algo Les quiero aclarar algo Aquí las cobras Tienen una instrucción Los leones otra Es prácticamente Quien la pone arriba El otro sobre la línea Es un error de la producción Lo asumimos Así que se va a repetir la ronda El error es que De pronto las instrucciones Fueron distintas Que no fueron claros Exactamente Entonces producción ¿Hay que pasar la línea verde? ¿O tocar la línea verde? Que lo diga La encargada de juegos Que es cara Cata Solo tocarla Llegan, la tocan Y ahí podrían dejarla Con que la franja toque Ya Es suficiente Claro para los dos equipos Vamos a la repetición Y nos preparamos Para la primera ronda Y es que es muy entendible Lo que pasó Miren la diferencia Uno tocándola El otro un poquito más abajo Ahora es igual Para ambos No la había tocado Fíjate Exacto Es cierto Ni siquiera la había tocado Ya la instrucción Es igual para ambos Cosas que suceden en vivo Y eso es lo que nos hace diferentes La intensidad Pues está Al máximo Sí señor Tenemos dos supercircuitos Este de 50 Otro de 60 Así que está mucho en juego Mucha adrenalina Preparamos Vamos mi león Con toda En 3 2 1 Haciendo la salida Vamos a ver Tiene que hacerlo Rápido Oye Wakanda decide salir Con el guante Del cerrucho De una vez Mira lo veo Sí 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 Uy 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 Ahora mojado Yo no sé Eso sí Él lo decidió Vamos 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 Ya van saliendo Van avanzando Va a llegar al cerrucho Y ahí está Claro dice Gano tiempo Pero uy 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 Cómo va a quedar Importante el tiempo Que ganó Me gusta Otra campana Puede ser importante Esa estrategia Salir con el guante Todas las cobras Lo están haciendo No 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 Él fue el primero ¿Qué pasó? Creo que trago agua Grande o no veía Como que se le metió Las gafas Será Ay 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 Tiene que hacerlo Miren ahí Que llegue la línea Ahora sí Vamos rápido Vamos grande Vamos Van saliendo Van teniendo Ahora sí Guante en mano Y creo que lo que hizo Wakanda Bien puesto Le dio segundos vitales Bien puesto el guante Pero no sé a él Ojo el guante de grande Ojo el guante de grande Sí señor Tevi se lo pone bien Sí señor Sí señor ¿Qué hacemos ahí? Porque no se lo puso bien Claro Punto para los leones Claro Y decía yo Que era una Ventaja para Wakanda Pero para los que le seguían No porque el guante mojado No les permite Una postura Más rápida Y efectiva Eso le costó a grande Nada que hacer Sí Y Tevi se queda Un buen tiempo Justamente para ponérselo Completo La parte La parte del guante Queda clara Desde ayer Cuando ambos equipos Comitieron en el error Ya lo sabíamos Claro Los equipos Los guerreros Se deben poner Bien el guante Eso Está claro Y lo tenemos que cumplir De lo contrario Sucede lo que acaba de pasar El punto Automáticamente es para el otro equipo Y ya tenemos claro también Lo de la marca de la soga Sí Que es solo tocarla Ay Cris Son 50 puntos Nada más y nada menos No se pueden cometer errores Ah mira Decide ponérselo también Bueno Uy Preparados Horrísimo En 3 2 1 Empieza Ellos van al agua Para elevar Y escalonar Este túnel Y ahora sí Se lanzan En este rodeo Va llegando Va tomándolo Vamos a ver Cómo funciona En esta ocasión Yo diría eso Pero pues cada O quien lo hace A su manera Ya lo dejó en la marca Salió uno Salió otro Ajusta bien el guante Ajústalo bien Eso Ya que la toma Cortando 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 El cerrucho Hoy está más caliente Toca la campana Y Toca la campana Aquí Sigue avanzando Ustedes en casa Frótense las manos Mándele buena Vibra Energía A su equipo favorito Bueno Otro que sale Con el guante puesto Thor también Sí Es mejor Claro Segunditos Que cuestan Y valen mucho Que ganan Claro Uno que llega Ya está llegando el jaguar Toma rápido el cerrucho Empieza a cortar Apenas llega Thor Tiene que hacerlo mucho más rápido Ya tiene ahí El cerrucho lo toma Ah Tocó la campana Una león al agua Y ahí empieza a avanzar Vamos ¿Quién es? ¿Quién? Tati? Toca ya Toca Es que No es un león Es que Vamos Que Entendí una leona Yo también Es que le lanzó tan rápido Ya va llegando Va elevándose Va llegando Ya no tiene a tope Dale grande Se lanza Que winator Viene grande Ahí rapidito Acomodando Viene con el rápido El cerrucho Lo tiene en mano Empieza a cortar Se aproxima Vamos Vamos grande Vamos Ya llegó a la definición Que winator Recuerden son tres pelotas Ya rápido que viene Vas con la primera Rapidito Así como achando pañete Ahí la tiene Una Dos Ya la dejó Va por la otra Apenas está grande Empieza la carrera De estas pelotas Se le cayó Ya tienen una Tienes tiempo Que win Tranquilo Vamos Pantera Ya lo alcanzaste Ya lo alcanzaste Va por la segunda Va por la segunda La deja la comoda Sin fallar Tranquilo Va por la segunda La comoda Campana Eso Para los leones Eso muchachos Bien Bien ganado Bien Ahí está Bueno Este es ¿Cómo es que se llamaba El de los ratoncitos? El flautista De Hamelin Ah Sí señor Pero con vívora Sí lo veo tocando ahí Además Me gustó también Lo que dijo Shalom Él entonces en ese orden Las domina las cobras Pero A él lo domina Tati Uy Este super circuito Por 50 puntos Está que quema Y esto se pone Mucho mejor Porque Si así está el de 50 Prepárense Alisten el agua La aromática Lo que tengan Porque El de 60 Va a estar mucho mejor Bueno Esta podría ser La última ronda Si ganan los leones Ya esos 50 puntos Sería para el equipo amarillo De lo contrario Cobras Confío en ustedes Vamos con toda En 3 2 1 Ambas al agua Rápido Aquí salen empapadas Todas Trepando a este túnel Escanonado Y ahí Se tienen que lanzar Rápido Muy bien Yaya Muy bien Con mucha velocidad Rápido que tienen Ahora que tomar rápido La soga elevando Este túnel En la jaula Llegando al tope Lo tienen que dejar La comoda sale Muy bien Muy bien Dayan Que rápida Ya sale Yaya viene en camino Vanessa Ya la tiene ahí Yo tengo una pregunta Ah No 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 Ya no Las gafas en la piscina No son No son No son obligatorias Solo para serruchar Para serruchar Si el agua no Y ahí avanza Tocó la campana Rápido que viene avanzando Ya está por el túnel Se lanza Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Y así está de bueno el de 50, el de 60. Ya casi. Eso va a estar tremendo. Eso. Vamos, vamos, López. Última ahí. Última ahí. Ya avanzando. Viene rápidamente. Y ahora se desliza. Es Kegui Nator el que va a definir esta ronda. La jaula que se eleva. Rápido que llega al tope. Viene Kegui Nator. Esto ya tiene garra puesta ahí prácticamente. El ferrucho que se mueve. La corta con toda. Sigue avanzando. Mucha velocidad. Ahora la definición. Sabe que le faltan tres pelotas. Tomate todo el tiempo, Kegui. Todo el tiempo. Tranquilo. Tranquilo. Muy rápido. Lo va a alcanzar. Tómate el tiempo, Kegui. Tranquilo. Está acelerado. Está acelerado. Y ahí va. Por ahora con una. Ya coloca una. Tranquilo. Ya llegó Pantera. Y ahora tiene que colocar. ¡Ah! Se le fue. Tiene una. Kegui Nator va por la primera Pantera. Dale, Pantera. Más rápido. Más rápido. ¡No te creo! Vamos, Kegui. Tranquilo. Lo alcanzó. Lo alcanzó. Vamos, Pantera. Vamos. Ambos que van por la segunda. Y ahora Kegui Nator pone la segunda. Segunda, la segunda, la segunda. Va por la última. La última va Pantera. Va Kegui Nator. Kegui Nator. ¡Eh! Se le cayó. Se le cayó. No puede ser. La tenía ahí. Dale, Panter. Dale, Panter. La tenía ahí. Y ahora Pantera llega rapidito. La alcanza. ¡So es! ¿Qué pasó? ¿Quién tocó? No sé. ¿Quién tocó? No sé. Vamos a revisar. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer. Kegui Nator. Te estaba diciendo Kegui Nator. ¡Qué tranquilo! ¿Qué pasó Kegui Nator? Bueno, no sabemos quién tocó la campaña. Pantera, lo hiciste muy bien, Pantera. Te felicito. Lo siento mucho, Kegui Nator. ¡El punto es para las Cobras! ¡Uh! ¡Sí, señor! Seguimos en competencia. Seguimos con esperanza y nos podríamos llevar esos 50 puntos, Cobras. Estas cosas siempre hay que resaltarlas, no importa el equipo que sea. Qué bien que Pantera no renunció. Eso hace un verdadero guerrero. No renunciar. Y fíjate, sorprendió a Kegui Nator y terminó ganándole después de semejante ventaja. Y además que pone mejor la competencia. Pues eso hay que reconocerlo. Así se hace. Puso en aprietos a Kegui Nator, lo puso a pensar, a hacer más rápido las cosas. Kegui quiere ver las campanas. No, ahí está, clarísimo Kegui. No, total. Llegó primero la mano a esta Pantera. Kegui no, Pantera. Que salió en cacería. Sí, por eso le estoy diciendo, está clarísimo Kegui Nator. Que fue Pantera el que tocó. Kegui estaba como pensándolo y dudándolo. Bueno, llegó el momento de la siguiente ronda. Yo digo siguiente, para mí no es la última. Vamos, Leones. Confío en mis Cobras. Por la última. Vamos, mis Leones. Cris, espérate un momentito, Cris. Espérate que no tenían el orden mis Leones, creo. Y que se ajusten todo. Ok. ¿Listo? Dos hombres, una mujer. ¿Quién define? En tres. Dos. Uno. Haciendo la salida primero los hombres. Vamos a ver en esta ronda que puede cambiar todo. Las mujeres son las que definen. Van trepando, se deslizan. Rápido. Toma velocidad. Rápido que llegan a la jaula. Lo empiezan a elevar con fuerza. Llegó al tupe. Bien, 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 Cobra. Vamos, vamos. Vamos, Teddy. Va saliendo el uno, va saliendo el otro. Toma el derrucho. Guante en mano. Aprovechalo. Aprovechalo. Dale, 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 dale. Corta. Eso, vamos. Rápido. Sale el Caguaro. Toca. Sale el otro toca. Dale, Huaca. Rápido que empieza a cortar. Se mueve esto. Tocó la campana. Saliendo del agua de los otros. Ronda intensa. Reto intenso. Qué forma de empezar este programa. Vamos, León. Vamos, vamos, Kevin. Vamos, León. Eso, rápido. Ya va ascendiendo el reto. El supercircuito por 60 puntos va a estar de ataque. Ustedes no se lo pueden perder. Eso, León. Eso es, eso. Rápido. Va cortando. Lo cortó rápido. Viene ahí. Toca la campana. Ay, ay, ay. Rápido. Por él las cocas. Apenas sale Wakanda. Vamos a ver si estos segundos de ventaja lo aprovechan los leones. O si por el contrario las cobras pueden aprovechar. Vamos, vamos, Cobra. Eso es. Vamos, Fane. Vamos, Fane. Para esa la tiene ahí. Yaya, que va tras ella. Vamos, Fane. Confiamos en ti. Vamos, Fane. La caula se eleva. Vamos, Yaya. Ahora están llegando. Guante en mano. Se ruche en la otra. Cortar se dijo. Vamos, Dayan. Rápido. Duro eso, Fane. Duro, duro. Viene se lo cortó. Sí, sí, sí. Tocan la campana. Ahora llega a la definición. Rápido, Dayan. El momento decisivo es este. Toma el control de la pelotica. Se le salió. Vamos, Yaya. Vamos, vamos. Ya le llegó, Dayan. Rápido, Dayan. Ah, no te creo. Tranquila. Una tras otra. Y ahí la tienen. Esto es control absoluto. Ir más rápido que la pelota. Y ahí la tienen. Bien, bien, bien. Primera para las cobras. Vane va en cuatro intentos. Vane, dale. No te creo. No puede ser. Muy bien, Dayan. Muy bien. Eso es. Va por la segunda y la tercera. Apenas pone la primera, Vanessa. Va por la segunda. Rápido que viene Yaya. Va por la tercera. La tiene en la comoda. Eso es, Yaya. Eso es. Ya está en el camino. Se pone cada vez más intenso. Sí, señor. Un gallo de pelea que le da el empate a las cobras. Eso es, equipo. Bueno, pues, una gran felicidad para este viernes. Para que todas las cobras en casa celebren. Para que se paren de esa silla, de la cama, del comedor, donde se encuentre. Y hagan mucha fuerza por mi equipo azulito. Qué comienzo de día. Qué maravilla. Me encanta. Comienzo de viernes, fin de semana. Y esto está impresionante. Estos son 50 puntos en juego y nos fuimos a la ronda final. Tremendo. Estoy por aquí en el estudio uno y viera la felicidad. Shalom no sabe qué hacer. Baila. Bueno. Ya está haciendo ejercicio, mejor dicho. ¿Cómo está la siguiente ronda, Cami? ¿Cómo van? Hombre, mujer, hombre para esta ronda definitiva. Bueno. Con todas mis leones, preparados. ¿Están listas las cobras? ¿Listos? Vamos, cobras. Con todas mis cobras. Vamos. En 3, 2, 1. Hace la salida al agua. Vamos, vamos. Y lo hicieron rápido en las anteriores. Esta tienen que ir con el turbo activado. Tremendo, Tevi. Tremendo, Tevi. Métele. Ya van llegando ambos a la jaula. La van elevando. Tiene que llegar al tope. La beca. Empezan elevándose y ahí salen. El momento del serrucho es este. Vamos, Tevi. Con toda, con toda. Ya lo van cortando. Salen empapados, fríos, pero no les importa. Toca la campana. Rápido, rápido. Ya se recupera. Rápido que va llegando. Ahora trepando otros leones. Tienen que hacerlo rápido. Van avanzando. Vienen en camino. Hombre, mujer, hombres para esta ronda. Y ahí vienen ellas. Métele, Vane. Métele, Vane. Sigue avanzando y ahora la tiene ahí. Tiene que cortar. Tiene que hacerlo rápido. Vamos a ver. Este fue. Llegó Dayan. Y ya empieza a serruchar. Dale, Vane. Tiene que hacerlo muy rápido. Serrucho en mano y empieza. Último esfuerzo, Vane. Corta, 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 corta. Corta, 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 corta. Sí, Vane, sí. Dale, ya, rápido. Ay, 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 ay. Se engalló, se engalló. Se engalló. No, Vanessa. Grande, Vanessa. Ay, ay, ay. Te pasó. Le salió un nudo. No sabemos. Y esto que era de balso. Rápido, vamos a ver. Mentira. Estos dos gruesos. ¿Sabes qué? La misma humedad del serrucho lo dificulta, Cami. Y el guante. Vienen empapados. Sí, moja la madera y eso lo dificulta. Vamos a ver. Pero viene Keguinator. Vamos a ver si acá no le meten presión. Keguin. Ah, no, a Keguin. Viene Pantera. A Keguin se le salen esas peloticas. No, despacito y ya. Listo, es todo. Eso, eso. Ya va por la primera. Rápido, así como jugando ping-pong, pero ahí. No, se le cae. No, no le va a salir ni una. Eso. Ya colocó dos. Suavecito, Keguin. Es todo. Va por la última. Calma, papá, calma. Tomás, calma. Ahí vienen leones en casa. Grítenlo porque hay. Sí, 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 leones. Aquí cincuenta puntos para los leones. ¡Celebran los leones! ¡Qué lindo hemos terminado este reto! Cincuenta puntos bien trabajados, luchados. Qué gran desempeño también el de las cobras. Lindísimo cuando nos dan demostraciones y juegos que se desarrollan así, ¿no, Cris? Lo máximo. Que sea emocionante, que se den una mano al final, que se esfuercen de esa manera, que se comprometan. Y al final siempre hay un ganador y uno tiene que perder bien. Gracias, chicos, a ambos equipos. Qué bueno. Bueno, yo, la verdad, tuve confianza en mi equipo hasta el final. Yo sé que entregaron todo en ese campo. Y bueno, al final, ¿qué fue lo que le pasó a Yaya? Que no entendí. Yo creo que el agua se le quedó. Se le quedó un nudo. Lo mojó. No, eso no trae nudo. Eso lo mojó. No, no, no. Bueno, eso, la verdad, bueno, lamentable. Pero esas cosas pasan. Están en competencia. Lo importante es, como dices tú, que haya buena competencia, que haya buen equipo, que estén muy parejos. Y bueno, pero ahora, además, no, pero ojo, no se me vayan a angustiar. Falta un supercircuito por 60 puntos. Que eso nos puede dar garantía de otra vez mantenernos allí en la tabla general. Bueno, por ahora, suave, bajémoslo. Bajémosle a esto, vamos a reírnos, a divertirnos y a que estos muchachos nos enseñen un poco con esto que a mí que se llama... ¡Cruz! ¡Cruz y palabras! ¡Cruz y palabras! Bueno. Estamos listos y comenzamos con... ¿Cuál equipo, Cami? Leones. ¿Y qué categoría, Cami? Pues atentos. Ok. Bien, Leones, fácil. Atentos. Cosas que causan rasquiña. En 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dos picantes. Los picantes causan rasquiña. No, no, no. ¿Pero en dónde? Cobras. 3, 2, 1. ¿Tres pimienta? Tres pimienta. No, no, no. Leones. Tres piojos. Los piojos. Correcto. Una rasquiña. 3, 2, 1. Pica, pica. Pica, pica, claro. Uy, sí, ese pica, pica lo ponían en el colegio, pero no. Cobras. 3, 2, 1. Arándanos. Los arándanos causan rasquiña. Arándanos, claro. Ay, por favor. No. Leones. 3, 2. 1, parásitas. ¿Qué, qué? ¿Qué? No es parásitas. No sabemos qué es eso. 3, 2. 2 pulgas. 1. 2 pulgas. Correcto. 3, 2, 1. 5 garrapatas. ¿Qué? De pulgas sí que sabe anónimo, ¿no? 5 garrapatas. ¿Y a dónde te cabe esa palabra? No, ni nada. No. Leones. 3, 2. 1 pulguitas. Ah, pulguitas. Con cariño. Esta es la categoría de anónimo. Pulgas, piojo, garrapatas. Cobras. 3, 1, 2. Ya lo dijeron. Leones. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Cobras. Está fácil. 3, 2. A mí me está diciendo grande que cátaro. 1. ¿Qué? Me dijo cátaro. ¿Cátaro? 5 cátaro. ¿Qué es cátaro? No, no, no. Leones. 3, 2, 1. Y que 4 acaritos. Acaritos. Con cariño. Ay, tan lindo ese acarito. No. Cobras. No. 3, 2, 1. Picadura. 1. 1 picadura. Ah, se dice el número. No, señores. Leones. 3, 2. 1 picadura. Correcto. Thank you. 3, 2, 1. Tiempo. Cobras. 3, 2. 4. Arrasquiña. Arrasquiña. Arrasquiña, claro. Ay, por favor. Obviamente no. Leones. ¿Qué más pica? 3, 2, 1. ¡Tiempo! Cobras. 4. 3. 3, 2, 1. Acerrín. Acerrín. Causa picadura. Esa yo no me la sabía. Incorrecto. No puede que sí pique, pero no. Leones. 3, 2, 1. 5. ¡Tiempo! A ver, rasquiña. Cobras. Causa picadura, no. Causa rasquiña. Causa rasquiña. 1. Los carros rascan. Ay, por favor. No, no, no. Última oportunidad, leones. 3, 2, 1. Sarro. ¿Qué? Sarro. ¿Sarro? No, no, no. Cobras. Última oportunidad. ¿Qué será? 3, 2, 1. 5. ¡Sarro! No, estaba muy fácil. Cosas que causan rasquiña. El agua. ¡Agua! El pasto. ¿Qué se les da alergia? Aquí hay varios alérgicos al agua. Alergia. 4, alergia. 5, el pasto. ¡Claro! Pues una alergia da rasquiña y el pasto también da rasquiña. Ay, ay, ay. ¿Cómo le fue en casa? ¿La lograron? Cosas que causan rasquiña. Era la categoría aquí en este Cruz y Palabras. No, 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 no. Tenían que darse cuenta. Apenas se van completando. De pronto tienen algunos vestigios para poder ir adivinando, pensando, ocurriéndose. La próxima palabra. Muy bien. Atentos Cobras, Leones y ustedes en casa. Vamos a ver si adivinan. A ver, a ver, nueva categoría. ¿Cuál es, Cami? ¿Me la repites, Cami? La 3. Gracias, Cami. ¿Y quién empieza? ¿Quién empieza? Ah, pues los mismos. Sí, señor. Los mismos porque nadie ha ganado. Leones, cosas que huelen rico en 3, 2, 1, 3. 4, Perfume. Perfume en la 4. Bueno, sí. No sé de dónde lo saca Anonymous, pero sí. 3, 2, 1, tiempo. No, esa no es. Cobras, 3, 5, 2, 1. ¿Qué? ¿Catarro? ¿El catarro? Pero huele rico. ¿El catarro huele rico? Claro, como el catarro huele rico. El catarro ni huele. Leones. 3, 2, 1. Depo. No, no, no. Bueno, ya sé cuál es la 6. El jabón. ¿Qué? Claro, el jabón huele rico, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Tiene que huelen rico el jabón. Correcto. 3, 2, 2. Flores. ¿Qué? ¿Cuál? 2 flores. Hijo, 2 flores. No, 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 no. Vamos a pasar yo para acá. Lo sentimos. Leones. 3 flores. Claro. Gracias, Thor. No, cobritas. Gracias, Thor. Como si nunca hubiera estado en el programa. 2, 1, tiempo. Cobras. 3, 2, 1, tiempo. Leones, jueguen en casa. 3, 2, 1, tiempo. Que huelen rico cosas. Cobras. 3, 2, puede ser la comida. ¿Qué? Tiene como hambre, Thor. Sí, hay comidas que huelen rico, pero no. Leones. 3, 2, 1. Comida. No, y el número. Cobras. No, Tati. 3, 2, 1, tiempo. Leones. 2, 3. Borrojo. El Borrojo. El Borrojo huele muy rico. Le huele rico a Mateo. Ya sé la 2. 2, Colonia. Colonia. Sí, la Colonia. Correcto. Anda. Anónimo, ¿de dónde sacas? 3, 2, 1, tiempo. No, no, no. Leones. Yo tengo la 5. 3, pero la 1 no. 2, 1, tiempo. ¿En serio? Cobras. No pasa nada. 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué pasa? Mírenla. Leones. 3, 2, 5, decolorante. ¿De qué? Decolorante. Sí, un decolorante. ¿Huele rico? Sí, decolorante. No, no, no. Delicioso. Sí, el Clorox huele rico. 3, 2, 1. Digamos 5, decolorante, pues, para... No, no puede ser. No, no, no. Leones. No lo puedo creer. 3, 2, 1, tiempo. No te creo. Cobras. Caramba, pero ¿qué es eso tan rápido? Diablo. 3, 2, yo no lo puedo creer. Uy, no. Tiempo. Más con lo que acá han de decir. 5, 5, lo tengo. ¿Ya podemos? 3, sí. Desoberante. Eso, sí. Es que decolorante. Y el 1, ambientador. ¡Ay, los ganamos! ¡Eso es correcto! ¡Ay, ay, ay! Punto para leones. Pero yo no sé cómo uno aprovecha las cobras cuando dijo decolorante. Sí, no. Y nadie las cogió. No. Va a tocar prestarles un jaboncito porque hay agua. Yo digo que metan a Pantera. ¿Qué? ¿Qué es el tipo que le hace falta ahí a esa ducha? Ay, ay, ay. Yo pensé que después de que le iban a decir decolorante la cogían. Ahí estaba. Era organizar las palabras. No. Hay unas cosas que se ven fáciles. A veces unos pueden ver cosas que otros no, aunque vean lo mismo. Prepárense en casa porque tenemos nueva categoría. Así que ustedes, cobras y leones, prepárense atentos y muy pilos a jugar. Y comienza... ¿Leones? ¿Leones? ¿Otra vez? Sí, claro. ¿Leones? Aquí el que gana comienza. A veces, a veces. A veces sí, a veces no. No, en este juego siempre. Eventos para ir elegante. En tres. Dos. Uno. Dos. Matrimonio. Matrimonio. Dos. Anda. Tres. Cinco. Misa. Misa se va elegante. No, no, no. Cobras. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Leones. Tres. Dos. Uno. Tiempo. No. Cobras. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Leones. Tres. Dos. Uno. ¿Cómo no va a hacer Misa? Tiempo. No. Entonces, ¿qué más es? Cinco. Una cita. Cita, claro. Correcto. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Leones. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Piensen. Eventos para ir elegante. Cobras. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Leones. Cuatro. Bautizo. Bautizo. Correcto. Tres. Uno. Cumpleaños. Sí. Correcto. Y la tres. ¡Graduación! ¡A lo vamos! Correcto. Se graduaron en esta ronda. Punto para Leones. Bien, mis muchachos. Bien, Leones. Leones, puntazo. Bien. Y ellos que se gradúen con agua. Ay, ay, ay. Lindo día. Vamos bien, mis Leones. ¡Bátenlo! ¡Lómalo! ¡Lómalo! Ay, casi que no. Y ahí eran rondas en que nada, no decían nada. Solo miraban rápido el crucigrama intentando rellenar en su mente la palabra adecuada, la que estaría muy posiblemente ahí. ¿Cómo les fue en casa, ah? Estarán jugando, adivinen, miren bien ese cruz y palabras de Guerreros Cobras vs. Leones. Ya viene ese supercircuito por 60 después de esa agüita. Ay, ay, ay. La candela viene. Atento, Leones. Cosas o seres que persiguen a personas en las películas. En tres. Fácil. Dos. Uno. Cuatro. Tres. Seis. Dos. Seis zombies por la Z, ¿no? Ah, correcto. Correcto, bien. Tres. Dos. Tres fantasmas. Sí. Correcto. Bien, Tati. Estaba difícil. Tres. Cuatro ladrones. Correcto. Bien. No, yo sí soy malito. Tres. Dos. Siete. Uno. Tiempo. Bien, bien, bien. Vayan pensando que está difícil. Tres. Dos. Siete. Personas. Las personas corren a las personas. No. No. Leones. Tres. Cinco. Alienes. ¿Cómo? Alienes. ¿Alienes? Alienes. No. Alienes. Pero estos son muchos, muchos, muchos. Cobras. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Leones. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Cobras. Vamos, piensen. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Leones. Tres. Dos. Uno. Tiempo. No te creo. Va a tocar mojarlos. Cobras. Es que Thor me dice que diga que cinco asambleas. Que son asambleas, Thor. No, son cosas. Ser eso que persiguen a personas. Leones. Tres. Siete. Dos. Perritos. Los perritos. No, obviamente. Cobras. La dos. Asesinos. Correcto. Tres. Dos. Uno. ¿Siete payasos? Los payasos. Los payasos. No. Corren. No. No, no, no. Leones. Tres. Dos. Uno. Malandros. Los malandros. Malandros. Cobras. Tres. ¿Siete pirañas? ¿Las pirañas? Claro. Sí. Las pirañas persiguen a las personas. No, no, no. Leones. Tres. Siete piratas. Los piratas persiguen a las personas. Barcos. No. Cobras. Tres. Dos. Siete. Uno. Cinco alienígenas. Ay, no, no, no. Leones. Tres. Dos. Uno. Siete platillos. 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 Pero son seres. Por Dios. Va a tocar mojarlo. No. Cobras. Tres. Dos. Cinco. Uno. Leones. Tres. Cinco arañas. Psicópatas. Arañas. Son muy grandes. No, no, no. Cobras. Cinco asteroides. Tres. No, no. Leones. Tres. Siete policías. Sí, sí, sí. Correcto. Tres. Dos. Uno. Cinco. Tiempo. Cinco. Asaltantes. Asaltantes. No, ya hay ladrones. Leones. Tres. Aguacate. Dos. Uno. Tiempo. Cobras. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Leones. Última oportunidad. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Cobras. Última oportunidad. Tres. Tres. Uno. Tiempo. Bueno. No se les ocurría alguno. Uno momias. Uno momias. Les voy a decir. No, no, no. Monstruos. Uno era monstruos. Uno era monstruos. Monstruos. Pero muy tarde. Y la otra que faltaba era la cinco, que era animales. Dijeron varios animales, pero no. Pero son personas. Siempre hay un perro persiguiendo, una pantera, un león, una. Ay, ay, ay. Además, como dicen, platillos, qué asambleas, qué cosas. No, no, no. Hay que escuchar muy bien la categoría. Y ahí sí, jugar muy bien esto. Cruci, palabras. En Guerreros Cobras versus Leones. Sigan jugando en casa, familia. Estamos listos para la siguiente ronda. Y nuevamente comienzan los leones. La categoría es animales que comienzan con la letra L. En tres, dos, uno. Tres. Cinco, león. Cinco, león. No, no, no. Cobras. Tres, dos, uno. Cinco, leones. Uno, lechuza. ¿Qué lechuza? ¿Dónde? Correcto. ¿Quién lechuza? ¿Dónde? Dos, león. Dos, león. Incorrecto. No, no, no. Cobras. Cinco, loro. Cinco, qué. Loro, loro. Incorrecto. No, no. Leones. Dos, loro. Dos, loro. Correcto. Tres, dos, uno. Cinco, lobo. Correcto. Bien, bien, bien. Tres, dos, uno. Tiempo. Cobras. Tres, dos, uno. Tiempo. Leones. Tres, dos, cuatro. Uno. Burra. Con L, que comienzan con L. Bien, Mateo. Cobras. Bien, Mateo. Tres, dos, uno. Tiempo. Leones. Miren bien. Tres, dos, uno. Tres, Teddy. ¿Qué? No. No. Cobras. Tres, dos. Es que Thor siempre dice que limbo. ¿Limbo en cuál? No, no, no. No, qué es eso. Se lo mandamos atrás. Tres, dos, uno. Seis, lagartija. Lagartija. Correcto. Tres, dos, uno. Tiempo. A ver. Cobras. Tres, dos, uno. Tiempo. Leones. Tres, dos, uno. ¿La liendre? ¿Es una liendre? No. Es que es francesa. No, no, no. Cobras. Ahora tú eres que que tres leones. ¿Qué? A Thor. No, Thor. ¿Podemos cambiar a Thor? No, no, no. La tres es liebre. Correcto. Y la cuatro es luciérnaga. Correcto. Ay, ay, ay. Pues, señores, aquí hay punto y dado para leones. Pero no se nos olvida. Leones, una toallita para las cobras. Ya tienen frío, hombre. Agua para ellos. Agua. Ay, ay, ay. Bien. Vamos por el dado, chicos. Vamos a ver cuánto sacamos. ¿Cómo nos va? Algo de suerte. Vamos a ver. Dado para los felinos. Atención al dado. El dado dice... ¡20! ¡Eso! ¡20 puntos! ¡Qué linda tarde de viernes! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué te pasa, Anonymous! ¡Anonymous! ¡No! Les está queriendo el susto. ¿Qué les pasa? Empezó a inflar la bomba. Tranquilo, ya vamos a presentar el programa. Yo solo quiero saber cómo vamos en puntajes. Si me lo permite el señor Anonymous. Claro, es que él quería jugar ya. Mira, miren, las cobras tienen 1,890 puntos y los leones 1,985. O sea que... Casi 100. Uy. Veamos, sí. No te oí bien porque esta cosa aquí... 1,890 cobras, 1,980... No, espérate. Bueno, ya como lo pueden ver, nos vamos con esto. A ver, ínflala, si es tan varón, a ver. Ahí va, ahí va. ¿Qué se llama? ¡Glo! No soy capaz, Gris, perdón. ¡Glo! 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 El globito, preguntón. Así como lo vieron, va a inflarse. El sonido es intenso y obviamente eso hace confusiones y los pone nerviosos. A ver, Jaguar. Bueno, el globito, preguntón. Espérate, padrino, que salí todo despeinado. No, igual. Ahí estás bien, ahí estás bien. No, uno no puede salir feo en televisión. Ay, hermano. Ya, listo. Gracias. Están maquilladitos y no vuelven nada los cinco segundos. Staff. Ya, mira, staff. En tres. Dos. Uno. Deletrea la palabra antes. A-N-T-E-S. Según el dicho popular, el que nada debe. Nada teme. ¿Cuántos lados tiene un cuadrilátero? Cuatro. ¿En qué país nació Cristiano Ronaldo? Eh, Portugal. Termina con ónimos. ¿Cómo se le dice a las palabras con significado parcial o totalmente? Sinónimos. Sí. ¿Cuál es el antónimo de la palabra bien? Eh, mal. ¿Cuál es el resultado de noventa menos dos? Eh, ochenta ocho. Comienza con LOC. Al sistema del cuerpo humano pertenecen los huesos y músculos. LOC. ¿LOC? ¿Qué dijiste? Sistema del cuerpo humano pertenecen los huesos y los músculos. Eh, ocio, ocio. No, LOC. 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 Sí. Sí, el sistema LOC. LOC. LOComotor. Eso. Ah. ¿Cuántos días tiene junio? Eh, 3031. Sí. ¿En qué país queda Moscú? Eh, Rusia. Brasaville es la capital de Congo. ¿En qué continente queda Brasaville? Eh, África. ¿Quién se dice fundó la ciudad de Bogotá? Eh, eh, este, de, 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 de Usaquillo, no. No, dale. Ay, de Quesilla, de Quesilla. Eh, Quesillo, eh. Por ahí, dale. Eh, Quesillo, eh. Es como hambre. Quesillo. Eh, ay, yo sé. Quesillo, Quesillo. Con bocadillo, con bocadillo. ¡Ay! ¿Por qué se me olvidó? Que llamó el bocadillo al Quesillo. ¿Cómo es que se llama? De Quesilla. Eso, Quesilla. Gonzalo Jiménez de Quesilla. Ay, ay, ay. Bueno, pero hizo once. Once, no le fue tan mal. Quedó como un quesillo. Ay. ¿Vieron ahí? El globito preguntón. Empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Hasta que ¡pum! Estalla. Y ahí vamos a ver cuántos aciertos pueden tener. Bueno, dura batalla porque Grande tiene un historial de responder muchas cosas y distintos temas. Le va bien al hombre. Vamos a ver cómo lo hace en esta ronda. Bueno, Grande. Preparada, mi Grande. En tres, dos, uno. ¿Cuántas decenas hay en cincuenta? Decena cinco. Sí. Termina con cha. ¿Qué se usa para quitarle las arrugas a la ropa? La cha. Sí. ¿Cuántas alas tiene la paloma? Dos. Comienza con F. ¿Cómo se llama el paso de un cuerpo de estado sólido al líquido? Con F. Con F. De sólido al líquido. Sí. ¿Cómo se llama ese paso? Ese paso. Con F. Se me va a estar. Ay, ahora se me olvidó el nombre. Con F de foca. ¿Cómo se llama? Fusión, fusión, fusión. Sí. En caricaturas, ¿qué animal tiene un antifaz azul? Se llama Leonardo y es un experto ninja. No escucho, Batman. ¿Qué? No. Leonardo, Leonardo. No, escúchame. ¿Qué animal es? Tortuga. Eso, ahora sí. ¿Cuál es el resultado de 4 billones más 7 billones? 11 billones. ¿Cómo se llama la niña que viajó al País de las Maravillas? Anicia. ¿En el abecedario qué letra sigue después de la C? D. ¿Cómo se dice caballo en inglés? Horse. ¿Cuál es el segundo nombre del jugador James Rodríguez? James David. Sí. ¿Cuántos días hay en cuatro semanas? El 25, 28. Sí. ¿Cómo se llama el creador de los Simpsons? Ay, se me va a estallar. ¡Madre de los Simpsons! ¡Madre de los Simpsons! Sí, ese. ¡Empatado! ¡No te creo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, buenísimo! Y les pasó lo mismo. En la última se quedaron pensando y ¡pam! En la última se quedaron. Bueno, que me disculpen. ¡Empate! Sí, señor. No me acuerdo de Matt Groening, carajo. No, terrible. Pero lo alcanzó a decir, lo alcanzó a decir. Ay, ahí ya donde lo ven se defrauda porque no puede responder algo que en sí lo sabe. ¿Ustedes se la sabían? ¿Respondieron todo en casa? Espero que lo hayan hecho y que sigan jugando con nosotros. Bueno, estamos listos, Tevi. Espérate me peino, parces. No, parcero. Vamos, quesillo. Preparado. En tres, dos, uno, deletrea la palabra buceo. B-U-C-E-O. ¿Cuál es el animal que termina con Dillo y comienza con arma? ¿Qué, qué, qué, qué? El animal que termina con Dillo. ¡Armadillo, armadillo! Sí. ¿Cómo se llama el año que tiene? En total, 366 días. Sí. ¿Comienza con qué? ¿Cómo se llama el arte marcial que usa un sable de bambú? ¡E-Kendo! ¿Cómo se llama el hermano de Lisa Simpson? ¡E-Barth! ¿A qué planeta pertenece la luna Titania? Comienza con U. ¡E-Urano! ¿Las ranitas Monte Iberia a qué reino de naturaleza pertenecen? ¡E-Animal! ¿En qué vocal tiene la tilde la palabra dragón? ¡E-O! ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? ¡E-360! ¿En qué año ocurrió el famoso 5-0 Colombia versus Argentina? ¡1993! ¿En qué continente se encuentra Vietnam? ¡E-Asia! ¿Quién dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad? ¡E-Amström! Sí. ¿Cuál, según el dicho popular, que no entra en la boca cerrada? ¡E-Mosca! ¡Deletrea la palabra 10! ¡E-D-I-E-Z! ¿Cuántos meses tiene en tres años? ¡E-E-36! ¿Termina con Nimo? ¿Cómo se le dice al libro cuando se desconoce? ¡Ay, pero buena ronda! ¡En Anónimo! ¡Anónimo! ¡Bueno! ¿De 11 llega a 26? Bueno, le fue bien. Yo leí hasta la de... La 58. 58, Cris. No. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar. Grande, ¿cómo les fue a ustedes en casa? Respondieron tan rápido como Tevi. Hay que pensar muy rápido porque ese globito preguntón crece, crece y crece hasta estallar. Estamos en vivo y calentando porque ese supercircuito por 60 puntos lo vamos a hacer en un ratito. Ya casi ese supercircuito. ¿Quién se lo ganará en las Cobras o en los Leones? Por ahora vamos a ver quién gana esto. ¿Si grande o Tevi? ¿Preparado? Preparado. A ver, a ver. En tres. Dos. Uno. Los Moais de Isla de Pascua. ¿En qué galaxia se encuentran? ¿Cómo? ¿En qué galaxia se encuentran? ¿En qué galaxia? La Vía Láctea. Eso. ¿Cómo se llama el perro de Mickey Mouse? El perro. Goofy, Goofy, Goofy. No. El perro. ¡Termilín! No. ¡No te creo! Di otro, di otro de ellos. Muñequitos. ¡Guau, pepito, pepe! Pero ven, espérate. ¿Esperas qué? Pero ponle lógica. Es la pregunta más fácil. Solo cálmate y di los animalitos. ¡Pluto, pluto! Eso. En el abecedario, ¿qué letra sigue después de la F? ¡G! ¿Cuántas alas tiene un águila? Dos. ¿En caricaturas cómo se llama el perro robot de Jimmy Neutron? El perro. No. De Jimmy Neutron. No, pero ¿por qué muñequitos, carajo? Se llama Pepito. Se llama Neutroncito. Se llama el perrito feliz. Si no sabía Pluto. Pues yo no sé, muñequitos, carajo. ¡Se le va a estallar! ¡Ah, se me va a estallar, carajo! Pepito, Juan, Sánchez, Andrés. ¿Cómo se llama? Aníbal, Diego. A ver, en casa, ¿cómo se llama? Danilo. ¿Cómo? Esteban, Brian, Mateo. No, no, no. Kevin, Kevin. ¡Ay, ay, ay! Pues aquí hay punto para Don Leones. ¡Ay, Godard! No, no le iba a pegar nunca. Godard se llamaba. Bien, 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 bien. Bueno, primer punto. Primera ronda. Ah, sí, es que está la primera. Repitieron ellos dos. Quedaron empatados y volvieron. Muy bien. Bueno, familia, nos vemos en un momentico. Hacemos una pausa para comerciales. Ya regresamos. Volvemos. ¡Ay, ay, ay! Bueno, Tati. Una bombita para la bomba. ¡Para! ¡Ay, Dios mío! Pero no te me asustes. Concentrada. No, yo la veo tranquila. Vamos, con toda. En tres. Dos. Uno. ¿De qué país son los turcos? De Turquía. ¿Qué animal picó a Spiderman? Una araña. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra submarino? Tres. ¿No? Cuatro. Sí. ¿En qué capilla Miguel Ángel pintó el juicio final? Capilla. Sí, ¿capilla qué? Ah, ay, José. Ah, ay, tal. ¡Se va a estallar! Se queda ahí, está muy dura. Sí. Está súper dura, ¿cierto? Pues no, es fácil, porque Miguel Ángel es famoso porque pintó la capilla que te estamos preguntando. Ay, no te creo. De la Sagrada Familia. No. Eso es en Barcelona y esto es en otro lado. Es aquí en Colombia. La bomba sí está dura. ¡Se va a estallar! No, en Colombia no, no. No te creo. Ay, José, por favor. ¡Ay! Ay, déjeme tirarme porque es que esa bolsa está muy grande, por favor. Está más grande que ella. Miguel Ángel en Europa, no. Ay, José, ayúdame por ahí. Miguel Ángel en Colombia, en Europa, en Europa. ¡En Europa! ¡Tápense los oídos! ¡Eh! Ay, no. Pero es que no necesitamos la ciudad sino el nombre de la capilla. No, no, no. ¡Ay! Ahí se va, ahí. Eh, la capilla. ¡Ay! Capilla, no se te va a olvidar. La capilla. No sé. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En cualquier momento! ¡Oh! ¡Tápense los oídos! ¡Ay, ay, ay! No, te iba a dar un número en inglés. El seis en inglés. ¿Cómo se dice? Six. Ajá. ¿La capilla Six? Sixtina. ¡Ah! ¡Esa, Tati! La capilla Sixtina. ¡Ay, no, no, no! Pero no podía ayudar. Ahí ya. No, no. Estaba en medio de todo algo fácil. No hubiera llegado ni a la pregunta Sixtina. ¡Ay, ay, ay! Van a salir muchas más preguntas. Cambiamos y ahora el turno es para las cobras. Vamos a ver cómo le va a Yaya. Preparada, Yaya. Vamos, Yaya, pues. Cris, pero espérate. ¿Oíste a Yaya y el gallo? ¿Qué pasó? El gallo no. Hoy ni lo quiero sacar. ¿Cómo? Sí, no. Pero hoy estoy pensando es otra cosa que no me deja ni concentrar. Oiga, José, ¿y la pizza? ¡Ay, no te creas! ¡Que pague! ¡Que pague! ¿Es en serio? ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Que pague! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Le tiene este lío por culpa de este bandido del pollo, del pollo, hombre. ¡Queremos pizza! ¡Queremos pizza! ¡Queremos pizza! ¡Háganme, por favor, muéstrame a Fresa! ¡A Fresa, que debe estar allá gritando! ¡Queremos pizza! ¡No, Dios! ¡Ay, no, claro! Chicos, no, ya dejen eso así, es que somos como 120. ¡Se nos hace pizza a la boca! ¡Pizza! ¡Somos 120! ¡Pizza! ¡Qué quiere lo guerrero! ¡Pizza! ¡No, no, yo lo voy a traer un día después, todo bien! ¡Pizza! ¡Pizza! Bueno, creo que el mensaje está más que claro. Además, hoy es viernes, José. Me parece muy bien ese reclamo, y mira que hasta tus propios leones... Mira, esto es que hasta queremos pizza, déjame el favor. No ayuden, no colaboren. ¡Numeral queremos pizza! ¡Numeral Potro, ponga la cara! ¡Joa! ¡Que Potro pague! ¡Joa, espera que tengo una urgencia, Joa! ¡Joa, ven, es rápido! ¿Quién? ¡No prometo que es rápido, pero rápido, ven! ¿Qué quieren? ¡Giovanni! ¡¿Quién es Joa?! ¡Es una urgencia, Cris! ¡El gallo! ¡Es una urgencia, Cris! ¿Qué le pasó ahora? ¿Pero por qué se hace el rogado que entre? ¡Ah! ¿Y para qué quería Joa, ni a ver? No es el rogado, es porque desconfía. ¡Ah! ¡Qué pena, pero en serio era urgente! Bueno, si hay alguien que tenga, esté grabando y de vuelta ya leer los labios porque fue muy rápido todo. ¡Ay, ya sé qué es! ¿Qué será? Bueno. Tranquila, ya terminas esta ronda y ya vas y haces todo lo tuyo. Ok. ¿Y está pidiendo pizza con daño de estómago? ¡Hombre, hágame el favor! ¡Ay! ¡Oh, se lo hizo eso! ¡No! ¡No se está mal pensado! ¡Y la quiere mexicana! ¡Ay! ¡Ay, no vamos rápido, por favor! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Ah, no! ¿Cuál? ¡Perdón, perdón! ¡No, no, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Espérate, perdón, perdón, perdón! ¡Dale! ¡Qué rápido! ¡Ya, ahora sí, ahora sí! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué instrumento toca Lisa Simpson? ¡Saxofón! ¡Sí! ¿Cuántos lados tiene un rombo? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¿Cómo se dice hola en inglés? ¡Hi! ¡Oh, hello! ¡Sí! ¿El cociente es el resultado de qué operación matemática? ¿El qué? ¡El cociente! ¿Qué operación matemática? ¿Dio operación en...? Multiplicación, división, sumar, restar... ¿Cómo se llama el papá de Roth y Toad Flanders? ¡Ay, no! ¿El papá de quién? De Toad y Roth Flanders. ¿De Flanders? ¿En Fland? ¿Cómo? ¡Ay, no! ¿Tom? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No, no la digan, no la digan. Empezando que quién es ese, no sé. ¡Qué! ¿Cómo que no sabes quién es Flanders? ¿El de los Simpsons? ¡Sí! ¿Cuántas hizo Tati? ¿Simpsons? ¿Homero? ¡No! Homero es Homero Simpson, pero Flanders es el otro. ¡Se va a estallar! ¡Ay! ¡Ay, no! Ahí sí me corcharon porque yo los Simpsons... ¡El vecino! ¡El vecino! ¡El vecino de Homero! ¡Ay, sí! ¡El del bigotico! ¡No! ¿Qué se la pasa en la iglesia? ¡No, no! ¡No, porque es que yo no me vi los Simpsons! ¡Yo por allá! No, pero eso todavía lo presentan, te lo puedes ver. ¡Ve, ve, Flanders! ¡Ve, Flanders! ¡Ya escuchó algo! ¡Ve, Flanders! ¡Ve! ¡Ve la bomba que se estalla! ¡Alguien le gritó algo por ahí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, cómo se llamó! ¡Ay! ¡Ned! 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 Igual alcanzó y punto para las cobras! ¡Ay, yo! ¡Tati solo hizo tres! ¡Y mi equipo no me tenía fe! ¡Nedito! ¡Ned Flanders! ¡Dile! ¡Nada que hacer! Le faltó la Capilla Sixtina a Tati y de pronto el cuento hubiera sido otro. Miren cómo se estalló este globito, preguntón. ¡Ay, ay, ay! Espero que estén jugando. Vamos, Ian. Vamos, Furia, con toda. La Furia. ¿Preparado? El corazón de Tulva. ¿Está listo, Ian, por ahí? Sí. Sí, señor. Vamos, José. Bueno, con toda. Escúchame. En tres, dos, uno. Comienza. Viena es la capital de Aus... Austria. Sí. ¿Cómo se llama el fruto con el que se decora en Halloween? Eh... Eh... ¿El de Halloween? Eh... ¿Ese, ese? Eh... Eso. Eh, eh, eh... Un aguacate. Zapallo, zapallo. ¿Qué? No, hombre. El nombre... Tomate. ¿Cómo dijo? Calabaza. La calabaza, eso. ¿Cuál es el resultado de 100 por 9? Eh, 900. En caricaturas, ¿cómo se llama el perro de Charlie Brown? Uy. Ay, no te creo. Creo que no le tocó. El perro de Charlie Brown, el perro, el de las historietas. No, creo que no le tocó. Ni la leyó. Sí. Oh. ¿Cuántos días en total son 48 horas? Eh, 48 horas o dos. Sí. ¿Qué mes va después de septiembre? En octubre. Ah. ¿En qué vehículo se trasladan las personas después de un accidente? Eh, en silla de ruedas. No, ¿en qué vehículo? ¿Carro? No. ¿Se va a estallar? Después de un accidente, ¿en qué vehículo? Ambulancia, ambulancia. Exacto. ¿Cuál es la mitad de 50? 25. ¿Cuál es la ciudad que comienza con ciudad y termina con de México? ¿De Ciudad de México? Sí. ¿Qué decía? Ay. Pues, órale. Pinocho, no. Seguíamos con Pinocho, pero no. Ay. Ese es el globito, preguntón. Llegó hasta ahí. Va inflando, inflando, creciendo, creciendo. Así como nuestras ganas de que llegue ese supercircuito por 60 puntos. Va creciendo como nuestras ganas. Anhelos. ¡Ganas de pizza! Ah, pero hombre, ya. Es que yo también quiero pizza, ¿cómo no? Yo también quiero pizza. Toda la producción, Cámaras Master, estamos anzogados. Es el problema de pizza. Torita ya vino por aquí a hacerle caritas a vos. No, pizza, pizza. Bueno, Pantera también quiere pizza. ¡Claro! ¡Tengo hambre! ¿De cuál, Pante, de cuál? De Haguayana. ¿Ale gusta Haguayana? Bueno, sigue ahí esperándola. ¡Dicioso! Bueno, en 3, 2, 1, escucha, 735 ratones, ¿cuántas alas tienen? Ninguna. Eso. ¿Cuántos días hay en 3 semanas? ¡21! Sí, en el programa infantil, ¿cómo se llama? La Pitufo Mujer. Ahí sí me... La Pitufo, que es mujer, ¿cómo se llama? La monita, Chalón. Pero imagínate. ¡Sandra, Vanessa! No, 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 no. No te creo. La Pitufina. ¡Eso! Diga uno de los colores de la bandera de Grecia. Amarillo, azul, rojo, blanco. Azul. ¿Cuántas decenas hay en total en 68? 68. ¡Seis! Eso. ¿Cómo se llama el amigo de Boba Esponja, que es un calamar? ¿Calamar? No. No. ¿Qué? Es un calamar. Es un calamar. Calamar, eh... Ay, no te creo. Roberto, Antonio... ¡Se le va a estallar! ¡Armando! No. ¿Qué dijo? Es el más fácil. Es el amigo de Boba Esponja, que es un calamar. No, aquí no me he visto. Ay... Antonio, Ángel... No, es muy fácil. ¡Cumberto! ¡Ay, no! Calamar... ¿Cómo se llama en casa? Por ahí. Calamarcito. No. De caliño. Así le dirá la abuelita. Calamar. Calamar, eso en inglés. Calamardo. Estaba cerquita, pero hay punto para Leones. Va fácil. Va, pero ahí va bien. Uy, sí. Bien mal. ¿Y estos qué le dio? ¿Y ese baile qué? No sé. Ahora son las gorristas de Leones. Ay, ay, ay. Cada vez con un paso distinto. Bueno, y con esta repe de calamardo, lleno de harina, nos vamos a una pequeña pausa para comerciales. Ya regresamos, familia. Más diversión y todavía nos falta por jugarnos 60 puntos. Y nos falta la pizza. ¡Pizza! 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 Bueno, estamos listos, muchachos. ¿Quién está por ahí? ¡Vanessa! ¡Ah, Vane! Bien. Nos va a ir bien, Vane. Bueno, sos pero... Preparada, yo sé, yo sé. Confío en ti. ¿En tres? ¡Dos! ¡Uno! Según el dicho popular, al que no quiere caldo se le dan... ¡Dos tazas! ¡Eso! ¿Cuál es la vocal abierta en la palabra bolso? La O. Sí, si son las 3 y 5 y pasan 30 minutos, ¿qué hora es? En 3 y 35. ¿En qué galaxia se encuentra Venus? Vía Láctea. ¿De qué programa infantil hacen parte los personajes Cosmo y Wanda? Padrinos Mágicos. Sí, comienza con A. ¿Cómo le llamamos a la comida que se hace al mediodía? Almuerzo. ¿Cuál es el país de Asia que termina con DIA y comienza con IN? India. Sí. ¿Cuánto es la mitad de 900? Eh... 350. Sí. ¿La ciudad prohibida en Pekín, en qué planeta se encuentra? ¿Cómo? ¿En qué planeta se encuentra? El planeta Tierra. Sí. ¿Cómo se llama el escritor del cuento Rinrin Renacuajo? Rafael Pombo. ¿Qué mes le sigue a enero? Febrero. ¿Cuántas disciplinas compone un triatlón? Tres. ¿Qué sostiene en sus manos cupido? En una flecha, arco y flecha. Sí. ¿Cuántos años tiene un siglo? En cien. Termina con UNAR. ¿Cómo se le dice a la acción de no cometer durante cierto tiempo? De no comer. Ayunar. Sí. ¿Cuál es el resultado? ¿Es cero por cinco? Cero. ¿Con qué órgano húmedo saboreamos los alimentos? Ay. Bueno. Pero bien, bueno, sí. 16 aciertos. Ella baila, celebra su glaseado. Ay, ay, ay. Miren cómo cae eso al estallar el globito preguntón. Respondieron todo. Vamos a ver cómo les van las cobras. Prepárense en casa. Hola. Hola, Chris. ¿Cómo vas? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Preparada? Nerviosa, pero sí. Yo sé que puedo. No, lo vas a hacer muy bien. Sí. Ok. Dale. Vamos en tres. Dos. Uno. Comienza con A. ¿Cómo se llama la acción de poner a tono un instrumento musical? Afinar. Sí. ¿Cuál es la última vocal del abecedario en español? Del abecedario en español. Sí. ¿Cuántas decenas tiene en total el número 29? Dos. Completa la canción. En mi tierra todo es gloria cuando se canta él. Coropo cuando se canta. ¿En qué programa animado aparece Timmy Turner? Uh. ¿Cómo? Timmy Turner. En los Padrinos Mágicos. ¿Cómo se dice viernes en inglés? Friday. ¿Qué cordillera atraviesa Colombia? Andes. Sí. ¿De qué se alimentan los animales herbívoros? De hierbas. En el abecedario, ¿qué letra sigue después de la F? G. ¿Usualmente cuántos agujeros tiene un coco común? ¿Un qué? Un coco. Tres, tres. Sí, completa el dicho. Comimos hasta que no supo, ¿ah? Ah. Ay. Comimos hasta que no supo, ¿ah? Ah. Ay. Es un dicho. Comimos hasta que no supo, ¿ah? ¿A qué? Me lastinó con una grosería. Ah. Hasta que no supo. Se va a estallar ese globo. Ah, no sé. Ese sí es muy común. Ah. Ay, ay, acacho. Ah. Pues aquí hay punto y dado para los leones. No. Eso, leones. Bien, 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 bien. Hay que seguir sumando. Viene un reto por 60 puntos. Dado para los felinos. Y entre más sumemos, sirve más. Entre sumemos. Ay. Entre más sumemos. Atención al dado. El dado dice, ¿cómo? 10 puntos. Bueno, sirve, sirve. 10 punticos, Cris, más. Ahí vamos sumando los leones. Ampliamos la diferencia. Y tenemos circuito de 60 puntos, ¿no? Ya casi. Pizza. ¿Y pizza? Pizza. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Todos queremos pizza. Numeral, queremos pizza. Por supuesto, en casa. Que hagan una cancioncita. No, mejor dicho, ¿saben qué? Después de comerciales, vamos a una pausa. Sí. ¿Vamos a una pizza? Para que tú hagas algo. Para que yo nada. Pues voy a preparar a mis muchachos porque sigue el reto ya por 60. Habla con Dorita. Habla con Dorita. Y se nos va el tiempo, 60 puntos. Después de comerciales, supercircuito por 60 puntos. Hacer mucha fuerza por nuestras cobras. Ya nos vemos, familia. Ya regresamos. Y la pizza también. Después de comerciales. Pizza, 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 pizza. Ya aquí empieza el supercircuito. El más importante de la semana. 60 puntos en juego. ¿Preparados, equipos? ¿Estamos listos, Cris? Sí, señor. De una vez en tres. Dos. Uno. Y empieza. Ay, ay, ay. Al agua. Más intenso. Más intenso ahí. Haciendo ese recorrido por la caula. Como puedan. Elevándose ahora. Tienen que hacerlo muy rápido. Hay 60 puntos en juego. Levanta la calanquera. La calanquera. Eso, capitán. Eso. ¿Qué win? Coquera campana haciéndolo porque esto va por relevos. Y, por supuesto, trae una definición muy difícil. Vamos a ver. No es para menos. Son 60 puntos. 60 puntos en juego. Ahí va, Tevi. Vamos, Tevi, con toda. Brinca aquí, brinca allá. Eso, eso. Vamos a aprovechar la distancia, Tevi, que la definición es compleja. Vamos. Y bien compleja, debo decirlo. Más de uno. ¡Ah! Se le iba olvidando a uno, Artur. Ay, ay, ay. Ay, esos olvidos son los que cuestan. Y ahora la campana apenas pudo tocarla. Vamos a ver si estos segundos pueden recuperarnos en esta ocasión. Me voy a agarrar la azul. Hágame el favor, bueno. Vamos, vamos, Panta. ¡Alcánsalo! No, ya con esa ventaja que le dio Thor a los leones, imposible. No, no, Cami. No por lo siguiente. Mira la definición. Bueno. Complicada. La pirámide y luego la tuerca exige. Y, ojo, porque esta pirámide es una invertida. Ya no es de la... Pero, espérate. ¿Cómo van a ser la invertida si al derecho no se puede? Pues, así es más difícil. Son 60 puntos. No te creo. Pero de que se puede, se puede. Pero esto nunca lo habíamos visto. Pero si al derecho es difícil. O sea, con la base de cuatro es imposible. Ahí, mira esto, Cris. Y va a quedar casualmente con una figura, una forma de pizza. Ahí la estamos viendo. De aquí se pueden ir. De todo lado estoy viendo pizzas. De aquí se pueden ir al circo a trabajar después de esto. Cuidado. El que lo logre ya tiene trabajo. Si la deja. Circo al sol los espera. Sí, eso está muy difícil. Ojo, porque ahora sacar la tuerca, la vibración, cualquier mayor fuerza que hagan o menor, podría hacer derrumbar esta pirámide en forma de pizza. Cuidado a ver. Dale, Potro. Eso sí, toca. Toca así rápido porque ya Pantera también lo logró. Vamos, Potro. Vamos, Potro. Pante más rápido. Va girando, va girando. La tuerca, el que lo saque. Vamos, Potro. Vamos, Potro. Ojo que tiene que quedar estable. Dale, dale, dale. Más rápido, Potro. Dale, Pante. Si la saca, toca. Ay, 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 ya. Ay, lo tumbó. Toca, toca. Toca, Potro. ¿Qué pasó? Toca, toca. Tócalo rápido. Ay. Eso. No te pongas a bromear, Potrico, que se puede caer. No puede ser. No puede ser. Sí, lo movieron. Increíble. Lo cogió Pantera precisamente esa parte de... Alguien lo movió, pero fue Pante o quien fue. Sí, Pante lo cogió para irse para la otra campana. Él pensó que ya. Qué mal que pesaba. Igual vamos a revisar si cuando toca ya se cayó o no. Se estaba cayendo. Vamos a verlo, por favor, porque aunque fue muy curioso esto que pasó. No, lo hizo muy bien. Sí. Hay que ver bien el campanazo y que la pirámide esté estable. Miren, quiero que lo veamos todos. Esto fue lo que pasó. Miren ahí, Pantera sale. Ahí toca la mesa. Cuando se va... Sí, sí, qué pesa. Mírenla ahí, mírenla ahí. Ya iba para abajo, mira. Se lanza por la campana, pero se está derrumbando. Punto para los leones. No, qué pesa. Padrinos, yo quiero decir algo. Díganlo. Si me permiten. ¿Qué pasó, Mateo? Bueno, yo quiero compartirles algo. Yo sé que todos ustedes recuerdan lo del tema de la peluca. Y estoy muy contento porque este martes, por fin, tenemos ya a la niña a la que le vamos a dar la peluca. Ay, qué bueno. Y quiero compartirlo con todos ustedes. Qué maravillosa noticia. Y la queremos ver, por favor, nos reportas todo. Si la mamá nos permite, por supuesto, con todo el permiso. Mate, qué lindo eso que hace. Grande Teo y grande Thor, que también se le pegó allí en la causa. Bien, muchachos. Muy bien, qué genial. Vamos a ver y ser testigos de esto. Y fuimos desde el principio cuando de ellos se lo quitaron y lo donaron. Bueno, esto continúa. Están en juego. 60 puntos. ¡60 puntos! Vamos, en 3, 1. Van saliendo, van avanzando. Vamos, vamos, vamos. Tienen que llegar. Ese paso no es nada fácil. Ya va saliendo, resolviendo uno primero. Tiene que salir, tiene que hacerlo todo. Viene ahí con el trapo, va pasando. Salta aquí, salta allá. ¡Rápido! Vamos, Teddy, vamos, vamos. Vamos, que es importante la distancia con la que lleguemos. La talanquera se va moviendo, la van enganchando. Apenas la llega, toca la campana. Bien, bien, vamos. Cada segundo vale y mucho. Ahí van llegando, se va moviendo esto. Miren el paso que hacen. Y, por supuesto, saliendo empapadas en esta ocasión. Vamos, Vane, dale, dale. Muy bien, Shalom, muy rápido. Cada uno con su trapo aquí, trapo allá, lo desenganchan, lo llevan. ¡Rápido! Vamos, mi Vane, vamos, mi Vane. Talanqueras al otro lado. Eso, bú, bótenlas, bótenlas, bótenlas. Eso, Vane, eso, eso. La enganchamos. Muy bien, Shalom. Bien, Vanessa, bien, Vanessa. A ver qué es lo que pasa aquí. Y ahí van a acercarse. La definición, ya la ven. Enganchan, vamos, rápido. Vienen a toda velocidad. Eso, como un repartidor de pizzas. Vienen rápido. Acá a mí, pero... Solo veo pizzas, José. Yo no sé qué hacer. Ah, bueno, ahora le dan la... Bueno, ya sabes, Pante, que tu campana está a tu lado derecho. Cris, ahora le dejan la responsabilidad a los leones a Kewin. Quitaron a Potro, bueno. Eso es cierto. Y Potro, que es como... En cambio, las cobras siguen jugándose la con Pante, que es el hombre ahí de las... Sí, lo hace muy bien. De la pirámide. 60 puntos en juego. Ahí van armando. Es más difícil porque es invertida. Mírenla ahí. Solo una, luego dos, luego tres, luego cuatro. Queda la forma de la pizza ahí. Y tienen que seguir ahí. ¡Ay! Ya la dejó. Pantera empieza a mover. Kewin que lo persigue. Esto es una carrera de tuercas ahí en esos tornillos. Gira aquí, gira allá, gira aquí, gira allá. Vamos, Kewin, eso es, Kewin. ¡Rápido, rápido, Pante! ¡Gira, Pante, gira, Kewin! ¡Gira, Pante, gira, Kewin! ¡Gira, Pante, gira, Kewin! ¡Dale, Pante! ¡Vamos, Kewin, más rápido! El que la saque toca, Pantera está sacándola. Ya va a salir. ¡Ya, Pante, ya, ya! ¡Compras! ¡Qué felicidad! ¡Para las cobras! ¡La tuerquita esa no sale! ¡Ay, sí! ¡Qué descanso tan grande! Bueno, ahí está un puntazo que nos acaba de dar Pante. Bueno, realmente el trabajo de todos, pero Pante con este remate. Y es que la definición tiene prácticamente, me atrevería a decir, que el 50% de importancia del circuito. Porque es que el armazón nomás, sacar la tuerca y tocar la campana, es lo más complicado y lo más difícil. ¿Qué es lo que están pidiendo, Cami? ¡Pizza! 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 Yo sé, ¿ustedes qué creen? ¿Qué? ¿O que yo soy un tipo qué? ¿O qué? ¿De verdad qué? El otro mes ya yo tengo eso arreglado. ¿Qué? ¿Otro mes? ¿Cuándo salgamos de vacaciones? ¿Cómo les parece esto? No puede ser. ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Qué va a ser? No, no, plata tampoco te recibimos. ¿Qué? ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Domicilio! ¡Ay, caramba! ¡Mira! ¡No te creo! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Ustedes qué creen? Yo tengo mi servicio domiciliario, Cristina. ¿Esto es en serio? ¡Ah! ¿Ustedes qué dijeron? Señoras y señores. Bueno, pero déjame decirte. Te digo la verdad, la pedí para el almuerzo, pero pues es que andan triciclos muy difícil. José, déjame decirte algo, pero estás muy lichigo porque viene con una cosa muy chiquita. Y aquí hay mucha gente. O viene llena. Vamos, vamos, querido Anónimo, por favor, gracias. Siquiera llegaste. Te esperaba a la una de la tarde, Mara. No, pero es que así es imposible, Cristina. Vamos a ver. Gracias, rápido, rápido, porque yo quiero que... No, ahí va a sacar un racimo de banano, seguro. ¿Quién sabe que no sabe? No me espero nada bueno. Yo tampoco, será de verdad. Miren, 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 un domiciliario como debe ser, miren, miren. Eso con todos los protocolos, muy bien. Claro, claro, mira. ¿Pero es en serio? Ah, para que vean. No, pero eso no alcanza para nadie. No, es que no tiene que alcanzar, eso es para mí. Ah, ya te pagué, hermano. Yo no sé, pero no me hago la destina. A ver, queremos ver si es de verdad, porque hay... Uno dice, ¿y con Anónimos detrás? Ah, sí, es de verdad. ¿Qué? ¿Qué dijeron? No te creo, ¿qué dijeron? Oye, Cami. Bueno, momento. Eso no alcanza, Cami. No, ni diamordisco a cada uno, ¿cómo así? Ay, José, me extraña porque tú no eres así. Muchachos, que sea la oportunidad, de verdad, esto era una apuesta que hice para andar defendiendo al potro, pero que sea una oportunidad, chicos, para todos, para que celebremos de una manera sencilla, con un pedacito de pizza, la vida de todos nosotros. Los quiero a todos los de producción, muchachos. Merecen mucho más que una pizza. ¿Y saben qué? ¿Qué? Corran, porque en el Estudio Uno está eso lleno de pizza. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. Corren, corren. ¿Es de verdad? ¡Muéstralo, muestra! ¡Ay, sí! ¡No te creo! ¡Pizza! 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 El padrino pagó, respondió. Venga, venga, guerreros, vamos. Esto es increíble. ¡Ay, caramba! ¡Qué rico! Bueno, que vayan todos. ¡Ay, ay, ay! Vamos a comer pizza. Háganme un favor. Me montan todos comiendo pizza en la red, porque después no me creen. Creen que era pura caja vacía. ¡Feliz viernes! ¡Feliz fin de semana, familia! ¡Cuídense, por favor, cuídense! ¡Bendiciones! ¡Los queremos mucho!